Y el Tribunal de Atención Permanente acá en la provincia de Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva al raso de la policía Meidin Encarnación, quien presuntamente le quitó la vida al menor de 15 años, Luis Manuel Inchausti González. Recuerden que este incidente además provocó ira por parte de los comunitarios quienes reclamaban justicia para el menor de edad. Un hecho que ocurrió el pasado 8 de febrero específicamente en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Oeste. El agente policial cumplirá la medida de coerción en operaciones especiales de Mainoguayab en Santo Domingo Oeste.